El avión de la fuerza La tierra de Tuguay se lo trajeron robado ¡Ay, qué bonito animal! Nació para andar volando Un celador de Sonoyta lo pasó de contrabando Entre ropa y cosas viejas, aquella historia de caballo Parece una fantasía, pero puedo comprobarlo Miguel Ángel en Caborca, todos saben que es muy rico Contra riesgos lo compró, para el capricho de su hijo Diez mil dólares pagó, aunque no tenía registro Le dicen el comandante, porque se crió en las batallas Las cuadras donde él nació, también fueron bombardeadas Por eso corre tranquilo, de Caborca hasta Ensenada El agua aprieta ganó a un morito pura sangre Y a la feria de las flores, lo llevaron a Nogales Ahí quedó sin correr, porque no tuvo rivales Y una vez en Mexicali, corrió con un palomino Desde Texas lo trajeron, eran su dueño dos gringos Seiscientos mil apostaron, de los que son verdecitos Y a la prueba de Kentucky, que todos sueñan llegarle Corriendo contra reloj, hizo una hazaña muy grande Dejó un récord espantoso, que no han podido quitarle Si ellos hubieran sabido, lo que de allá se trajeron Nunca lo hubieran vendido, y todavía fuera de ellos Lo bueno siempre han tenido, pero esta vez no lo hicieron Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video